Hola, soy Estefanía Birrer, yo soy médico especialista en ortopedia y traumatología infantil. Trabajo en el Hospital Regional de Valdivia, también en la Clínica Alemana de Valdivia y para la Universidad Austral de Valdivia. Hoy día hablaremos de la anatomía y fisiología de la fisis. Los temas a desarrollar dentro de la presentación son el origen del sistema musculoesquelético, el desarrollo, la anatomía e histología de la fisis, la fisiología del crecimiento y el cierre fisiológico. El origen del sistema musculoesquelético es en el mesodermo paraxial, la placa lateral y desde la cresta neural. Hay una formación de somitómeras y somitas que son acúmulos de tejido especializado que forman luego el mesénquima. El mesénquima tiene la capacidad de diferenciarse en muchos tipos de estirpes celulares como fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. El desarrollo óseo ocurre desde una matriz de cartílago y alino, desde el mesénquima, el cual se va a ir por la osificación endocondral convirtiendo en hueso osificado y comienza desde el centro de osificación primario en el centro de la diáfisis del molde del hueso largo. Luego, esto va a tener una invasión de tejido de neoformación vascular que va a ir dando la irrigación a este hueso formado nuevamente. Para los extremos formar cartílago oficiario, desde donde van a ir creciendo los huesos largos desde sus extremos. Tenemos que, tanto en los huesos largos como en los huesos planos, hay mezclas de ambos tipos de osificación, tanto endocondral como intramembranosa. Por ejemplo, aquí tenemos una diáfisis de un hueso largo pero corto, una falange, en la cual encontramos que en la diáfisis el ancho va a crecer por osificación intramembranosa por aposición desde el periósteo y desde los extremos va a crecer en longitud por el cartílago oficiario. Como anatomía básica de un hueso largo tenemos que tenemos epífisis en los extremos del hueso, metáfisis que une la epífisis de la diáfisis y entre la epífisis y la metáfisis tenemos el cartílago de crecimiento, todo rodeado de periósteo. La diáfisis significa que es una estructura que está entre dos fisis, es un tejido principalmente cortical en los huesos largos y este aumenta en diámetro por la aposición. Es una estructura de hueso laminillar con sistemas javersiones bastante diferenciados y especializados y tiene una menor cantidad de poros lo que le confiere una rigidez y una resistencia ante las fuerzas elásticas y de torsión. El periósteo es una capa muy vascular que rodea toda la diáfisis del hueso y la metáfisis y tiene una capacidad importante de formar nuevo hueso. Está adherida al hueso por las fibras de Sharpey y en el caso de los niños es un periósteo que es muy grueso y está holgadamente unido al hueso, no está firmemente unido. En la metáfisis significa que está adyacente a una fisis y están en los extremos de las diáfisis y tienen la forma trapezoidal o bien de trompeta. Tienen una cortical más adelgazada y tienen mayor cantidad de hueso trabecular y hueso esponjoso. Hay un gran recambio y gran remodelación en esta zona y en su cortical, que es una cortical más delgada, presenta poros y mayor cantidad de fenestraciones. Por lo tanto, en esta zona tenemos cierto grado mayor de debilidad si la comparamos con la fisis. La epífisis significa estructura que está sobre la fisis. Es una estructura completamente cartilaginosa al nacer y se encuentra en los extremos de los huesos largos, allezante directamente a las articulaciones y la fisis. Presenta una chondroepífisis de recién nacido y luego empiezan a aparecer los centros de osificación secundarios, que son centros de osificación dentro de la misma epífisis y es por donde el epífisis va creciendo. Los centros de osificación secundarios tienen variadas apariencias según la edad del paciente y según el tipo de hueso. Por lo tanto, debemos conocer bien la anatomía radiológica del hueso para no confundirnos con enfermedades, por ejemplo, como los Huchlater, la enfermedad de Panner, una enfermedad de Köhler. La fisis significa generar, crear o crecer y se diferencia, esta es la principal diferencia que tenemos del hueso del adulto, que el hueso del niño sí la tiene y el hueso del adulto no la tiene. El mecanismo esencial de la osificación endocondral es a través de la fisis, así se permite el crecimiento en longitud de los huesos largos. La forma de la fisis, como ustedes pueden ver, cambia durante el crecimiento. Por ejemplo, la fisis del húmero proximal al nacimiento es como una B invertida, luego es plana y luego es como una B corta si se mira de frente. Es una estructura radiolúcia y que si uno puede observar el borde metafisiario le va a dar el contorno exacto de la fisis. Si ustedes ven en las imágenes a su derecha, tenemos una rodilla de un niño normal, donde podemos ver los mamelones del fémur distal y más hacia la derecha tenemos una fisis engrosada en un niño con raquitismo. La fisis está compuesta por diferentes zonas, principalmente cinco. Tenemos la germinal, la proliferativa, la columnar, la hipertrófica y la calcificación provisoria. La zona germinal es una de las zonas más importantes, diría yo, también le llaman la zona de reposo o la zona de reserva. Almacena nutrientes, permite el crecimiento en longitud y latitud y es un área sumamente sensible porque puede causar deformidades angulares o deformidades de longitud en el hueso si esta es dañada y tiene una íntima relación con su irrigación por los vasos epificiarios. En la zona proliferativa y en la zona columnar se produce la división celular, también aporta en longitud y en forma transversal. Hay diferenciación de los condrocitos en estas columnas y hay una gran formación de matriz ósea, extracelular. La zona hipertrófica, hay una mayor actividad metabólica, los condrocitos crecen en tamaño y comienza el proceso de muerte celular programado o apoptosis. En la zona de calcificación, estos condrocitos son reemplazados por otro estirpe celular y se van a convertir en hueso. Aquí hay proceso de remodelación, remoción ósea y reemplazo de la esponjosa primaria por secundaria madura. La perifisis es también una zona muy importante en el hueso. Esto rodea la fisis, es un tejido fibrovascular, tejido mesenquimático con gran posibilidad de crecimiento y en el anillo óseo de la croix le confiere el soporte mecánico a la fisis. La irrigación o la anatomía vascular de nuestro cartílago de crecimiento de la fisis viene principalmente de tres regiones. Los vasos epifisiarios que van a irrigar directamente a la capa germinal, sumamente importante. Luego los vasos metafisiarios que van a irrigar el hueso recién hecho y los vasos pericondrales en la zona de Ranvier, que son los vasos perifisiarios que hay que respetarlos también. Es muy importante saber que ningún vaso cruza en forma normal la fisis. La fisis es una estructura totalmente avascular. El crecimiento es la evolución desde un embrión hasta un adulto maduro. Los mecanismos hasta el día de hoy son aún muy poco claros. La fisis parece responder ante estímulos hormonales como la tiroxina, la hormona de crecimiento y la testosterona. Y estos factores sistémicos están influenciados por factores extrínsecos y factores intrínsecos. Tenemos todo lo que es nuestro potencial genético, más las capacidades hormonales, la nutrición de cada persona y la salud en general. Pero también tenemos factores locales como la irrigación de cada hueso, las fuerzas a que están sometidos, el trauma y posibles infecciones. Aquí en el esquema podemos ver estas imágenes del libro de Hamlet-Petersen, en el cual muestra cuál es el potencial de crecimiento de cada fisis. Y podemos ver, por ejemplo, que el húmero proximal aporta un 80% de longitud total del húmero. El crecimiento longitudinal está dado por las fisis en los huesos largos, también en las vértebras. Desde la zona germinal el crecimiento es hacia la metáfisis, esa es la dirección. Y el crecimiento longitudinal se puede decir que es proporcional a la hipertrofia de sus condrocitos. Muchas gracias.